Poco a poquito, a ver si hay tiempo por ahí Riendo por los caminos de Ramones Atenas Me encontro una morenita como una flor al cortar Oriendo por los caminos de Ramones Atenas Me encontro una morenita como una flor al cortar Y esa bata reguete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Y esa bata reguete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Este es el aburrido, sentimiento y contento ¡Vivo! ¡Barejito mi gente, Barejito! ¡Barejito! 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 Cuando se va junto de ella yo no sé lo que sentí Si ella me está llorando, yo también le digo si no Cuando se va conmigo de ella yo no sé lo que sentí Si ella me está llorando, yo también le digo si no Si no, si no, si no Y esa bata rejete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere, ay que mal voy a quedar Y esa bata rejete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere, ay que mal voy a quedar Y arriba la tizadora, sí señor Ahora aquí estamos esta bonita noche Nery, otra de las canciones de las cumbias viejitas bonitas